1 2 4 2 3 4 0 4 0 1 ¡Gracias! ¡Esto no lo he visto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿O lo ha gustado? ¡Voy! ¿Hombre no? ¡Y Morenco! ¡Suscríbete al canal! 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 ahí la gente que está grabando muy atentos, muy atentos porque esto se viene y ahí viene el llaverito de la 10 de abril señoras y señores, listo, listo, listo vuelta uno, dos, tres, la vuelta la vuelta, aprovechándolo el reparo, el martillazo reileteo, ahí está bien sentado el muchacho levantando el polvo que buen toro bonita jugada bonita jugada ándale pues señoras y señores cayendo por allá el primer cabecero cuídalo, cuídalo, cuídalo cuídalo, cuídalo no voy a desaludar el jinete, cuídalo aquí traerle otro, lado al frente otro comenzar, pero seguramente mejor ahora después aquí se los mando por cagar la bajada aquí se los mando ahí está, reparos cortitos buen toro fuerte aplauso para el jinete vamos a irnos vamos a irnos a la jugada todo listo y preparado checando para allá ganadero a la voz el jinete le está metiendo la mano checando, prentale checando, prentale checando, prentale porque viene la jugada señoras y señores sin perder detalle todos con la mirada aclamada viendo la monta todo listo y preparado se le va a subir estamos en el momento preciso se va a soltar la pecha y va a sellar la dinamita puerta es el borreco es el torrezo ahí está el último guerrero está arriba lo está jugando está sentado viendo más señoras y señores cómo se luce cómo lo juega echándole todas las cabras el toro que no se deja abriendo la vuelta se la cambia el jinete se acomoda se perfila y está haciendo su trabajo está haciendo su trabajo pierden los cabezales sin miedo hijo sin miedo cuidado no se mantiene no se mantiene el jinete no se mantiene el último guerrero no se mantiene cuidado amigos cuidado cuidado con los brazos ya está el primero está el otro está el otro cuidado eche nuestro cabezal asegúrenlo está el tercer cabezal calificamos la monta así que ya está el primero la monta es buena y vamos a me dar un aplauso bonito al jinete un aplauso bonito al jinete que se escuche fuerte vamos a asegurar esto échame el lazo hay que asegurarlo échenme el lazo muchachos ahí está eso chingado aplauso para el campurado ahí está el lazo lo aseguró lo aseguró y ahí está órale pues ha sido atribillado barrazos y se encuentra en un estado muy grave buena monta buen trabajo del hombre último guerrero ahí está el aplauso que se escuche pero más fuerte el sol que leen el corazón porque a esta gente le gusta la emoción ángel ángel mi compa suéltala que ya se van a ver listo que suelta la cámara listo que dejará la puerta listo el público listo la gente vámonos compa cómo suena la banda échale compa se llama samuray de matillo vamos a ver qué pasa al centro del espectáculo y el lío de juego van a volar torcas y tornillos se llama el amor de un pobre y el amigo se llama samuray ángel vámonos compa órale doctora para el churri para el híper salta ángel ángel a la que lleva el nombre papá este muchacho es un que le pongan baila se llama samuray ahora ahora la que ya sabe caminar papá no le pierde ni un detalle aunque encontre los otros es el que rompe las emociones se va suéltamela uno dos tres ay cosito listo yo le esperaba unos treinta reparo mínimo se llama la moto un pobre este todito iba dedicado para todos ustedes me encanta el toro el escenario que ya se está iluminando ya empieza a sonar las arrupaciones allá arriba vámonos 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 todo listo todo listo y preparado y a los que destruye vámonos 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 unísimo parado ahí está el parado el tío se abierta fuerte fuerte puesta 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 es la pinta el otro negro ahí está jugando es el capo se lo estoy llevando se lo estoy llevando ándale que bonito el reparo el partiqueo ay que apaña apaña es el pobo negro no se confió muchacho es la pinta que le hace los sonores cuidado la gente protérense del programa el cantito cuidado mi público cuidado eche caerse ya caerse cuidado 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 están haciendo la pierna cuidado están haciendo la escuela cuidado 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 ahí está el aplauso bonito el aplauso para la bicha que es una buena jugada buen trabajo el ganadero no vino a dar ningún corrazo el ganadero vino a jugar sus torres los clientes también vienen a hacernos un trabajo vamos a la monta mi hijo señoras y señores ahí lo están mirando lo están pidiendo lo están cazando sin perder detalle porque viene la monta viene la monta ese chique Julieta de equipo sin gol la vuelta la vuelta la presenta metiéndole a los piernas metiéndole a la pierna apretándolo apretándolo bonito le metió frenos le metió frenos le metió frenos le metió frenos le metió cabezales contento al ganadero le metió cabezales que así es como vamos a hacer la bajada del descenso echele una mano girate el pecho echele una mano aquí verlo no queremos que pase nada el torrito va todo tranquilo es un toro grande cuidado cuidado hay que asegurarnos de lo que sale ahí está el aplauso bonito y ya nos vamos hasta mañana que hay que saber barraquear vas a ver cuál es la tuya en la que vas a apostar no ya después de perdir es el borreco es el torazo ahí está el último guerrero está arriba lo está jugando está sentado miren lo más señores y señores cómo se luce cómo lo juega echelele todas las cables y el toro que no se deja viendo la vuelta se la cambia el jinete se acomoda se perfila y está haciendo su trabajo ¡Gol!